¿Qué es lo que te gusta hacer en TDD? En que una persona que no sea yo quien lo ha escrito, por ejemplo, pueda entender fácilmente qué hace el test y que cuando luego se ejecutan y fallan, puedas ver, identificar fácilmente leyendo qué ha fallado. Entonces, yo me gusta centrarme en que sean legibles. ¿Qué es lo que te gusta hacer en TDD? Yo creo que siempre se puede seguir evolucionando. Por ejemplo, el taller que yo tenía hoy, como era una conference o un open space, es como un debate. Entonces, todo el mundo ha colaborado y ha aportado ideas. Y me llevo cosas que no sabía, herramientas que sirven para hacer cosas en los test que no sabía. Y eso creo que aporta muchísimo al final a todos los asistentes. Y te das cuenta haciendo esas cosas que tú no has parado tampoco. Que necesitas evolucionar porque nunca hay un tope.